¿Quién podría hacernos tal? 099-894-987 Buen día, el jueves pasado no escribí por respeto a la fecha Pregunta para Juan Raúl, pasado los años y con el diario del lunes Cabe la duda de si Wilson apoyaría hoy la ley de caducidad como si lo hizo en su origen ¡Ja, ja! ¡Qué arranque para recibir a Juan Raúl Ferreira! Buen día y bienvenido, Juan Buen día, bueno, es una pregunta interesante que me hace pensar en dos andariveles Primero, yo no me siento capacitado ni autorizado y trato de evitarlo siempre de hablar por él Y cuando yo tomé mi decisión de asumir que había sido un error político grave Bueno, lo asumí por mí, no por él Lo que sí debo decir es que, en primer lugar Bueno, perdóname que te interrumpa así tan abruptamente, Juan No voy a eludir la respuesta igual Pero, no, 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 lo que quiero decir es que probablemente entiendo desde dónde pregunta el oyente pero incluso la pregunta es pertinente que se te haga a ti porque tú en aquella época eras senador de la república y votaste esa ley, ¿verdad? Y voté en la ley y luego voté su campaña por su anulación Ahora, desde otra andarivel y no por ser yo que me considere más autorizado decir Wilson diría, Wilson votaría Pero más allá de eso, me parece que hay dos tipos de temas los temas muy coyunturales y puntuales y los temas más de fondo Dos personas que acabas de nombrar por distintos motivos que son el doctor Tabaré Vázquez y Gerardo Caetano han dicho que es el error político de Wilson que más los distanció en cuanto a diferencias conceptuales, etc. Sin embargo, cuando se inauguró la calle con el nombre de Wilson el doctor Tabaré Vázquez, que era intendente de Montevideo dijo que aquello que más lo separaba de él era lo que más admiración le generaba porque se daba cuenta lo que le habría costado y que más allá de que él no compartiera la conclusión creería que era la solución más razonable para ese momento Algo parecido ha dicho siempre siempre Gerardo Caetano el error político más grave de Wilson pero bajo ningún concepto confundir a Wilson con la impunidad Creo que la ley de caducidad es señal de impunidad y en esa medida yo creo que no la votaría Pero a eso le quiero sumar esto, Alejandro Hay manifestaciones públicas de Wilson antes de morir Porque mucha gente dice Wilson votó verde No, perdón, votó amarillo No, Wilson murió antes del referéndum de anulación de la ley Murió en plena campaña de juntadas de firmas Y hay dos filmaciones de él Las dos han tomado estado público donde él dice que está dispuesto a firmar la anulación de la ley de caducidad porque el doctor Sanguinetti le había dicho que el país entraba en una crisis institucional porque había un desacato anunciado de las fuerzas armadas y que a la mañana siguiente de votarse la ley primero el doctor Tarío que era vicepresidente de la república y luego el propio presidente Sanguinetti desmitieron los hechos y dijeron no, no, en realidad crisis institucional no era una manera de decir Entonces hay dos tomas Una es en el campamento de Quillú y otra es en Santa Clara frente a la casa de Sarabia el 10 de septiembre de ese mismo año Una de esas tomas Corregime Una de esas tomas está en la película de Gutiérrez, ¿verdad? Una de esas tomas está en la película de Gutiérrez donde Wilson, que era muy del lenguaje corporal muestra la mano y dice la mano derecha y dice en esas condiciones esta manito no va a vacilar en firmar para que se convoque un referéndum para anular la ley de caducidad Quiere decir que yo en lo personal pero no soy una pitoniza que pueda hablar en nombre de Wilson no me considero con esa rara virtud pero creo que en este tema hubo pronunciamientos antes de morir que indicaban que él iba a apoyar la anulación de la ley de eso yo estoy convencido puedo estar equivocado pero estoy convencido y creo que la pregunta es muy buena porque en el momento que se votó la ley de caducidad esto lo hace hace mucho hincapié yo sigo creyendo que fue un error no es que digo estuvo bien votarla y ahora está bien anularla yo creo que fue un error pero Caetano es el que más ha elaborado este tema de que Wilson lo hizo Caetano es muy elocuente porque dice fue su error político más grande pero hoy no se puede comparar el sentido de impunidad no nos olvidemos que todos los que están procesados en Punta Arena y todos los que murieron sentenciados como Bordaberrio sentenciados con sentencia definitiva como están Gavazo y Juan Carlos Blanco es en virtud del artículo cuarto de la ley de caducidad que fue el único que incorporó a Wilson porque no era senador bien bien perfecto igual yo quiero recordar algo y Juan a ver a ver si yo le estoy errando el licochazo y no voy a hablar con con la figura de Wilson aludiendo a la figura de Wilson voy a hablar con quien fuera senador de la república es decir con Juan Raúl Ferreira el columnista de este programa ¿no es cierto? yo recuerdo que seguramente en más de una oportunidad pero en una en el marco de un homenaje a la trayectoria política de del secretario general del partido comunista hecho en el salón azul de la intendencia de Montevideo Jaime Pérez estoy afinando bien la memoria tú que fuiste uno de quienes participó de 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 esa mesa de oradores tú recuerdo que dijiste que la habías votado que consideras que fue un error pero además estoy mal yo o o solicitaste o ofreciste disculpas por ese hecho no absolutamente sí 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 claro yo creo que cuando uno asume que cometió un error lo que corresponde es que pida disculpas este no quizás no no nosotros nos hemos desacostumbrado de eso porque no no es muy común en Uruguay pero en todo caso yo lo hice sí con este tema pero además hubo más de una oportunidad en la que este Wilson decía públicamente yo quiero pedir perdón por que me equivoqué en tal tema este así que a mí no me sorprendería nada que si hubiera vivido este tiempo que no le tocó vivir pero que lo intuyó si uno lee el escucha porque están filmados el discurso de Santa Clara y el discurso de los jóvenes en el campamento de Quillú él intuía que la ley de caducidad que había apuntado en otra dirección iba hacia la impunidad este y de hecho bueno la vista está que durante los tres gobiernos en que se aplicó la ley antes de que el doctor Tabar y Vázquez fuera presidente no hubo un solo caso de desaparecidos que estaban excluidos explícitamente en la ley hola Juan a ver a ver a ver a ver se nos fue Juan se nos fue Juan a la una se nos fue Juan a las dos se nos fue Juan ahora lo vamos a recuperar rapidito les cuento que algunos mensajes han llegado 099894 987 buen día si mal no recuerdo la calle dijo díganle a Vázquez que lo espero aquí e hizo la bandera bueno esto a propósito del tema que curiosamente sin esperarlo bueno esta es también la dinámica de la radio y de este programa no surgen las cosas y sin esperarlo 099 ganó la atención del público de todos nosotros 099894 987 ahí está lo que fue el Chana lo dice Raquel justamente en la calle Colonia a la que aludía el oyente que mostraba el edificio que decía Chana y el reloj ahí funcionó la empresa el Chana regresaste Juan si bueno era simplemente para que la gente recuerde lo que estamos haciendo por teléfono por la norma sanitaria misión cumplida misión cumplida este Ale no bueno te decía que este si yo creo que cuando Wilson se equivocaba que se equivocaba como todo ser humano tenía esa virtud muy curiosa de asumirlo públicamente y pedir perdón yo en eso si traté de emular su ejemplo cuando pedí perdón públicamente por haber votado algo que la historia y los hechos me demostraron que no no era el camino debido bien bien bueno viste que esto nos suele pasar ¿no? agendamos un tema más o menos coordinamos sobre qué vamos a hablar y cuando queremos acordar estamos rumbeando para otro lado no obstante a modo de 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 hiperresumen que continuará desarrollando la próxima semana hoy sugerí yo que vos ibas a aludir a circunstancias vinculadas a la crisis sanitaria la crisis del coronavirus y sus repercusiones políticas en particular en Estados Unidos y el Brasil claro porque yo veo Alejandro que nosotros este que rápidamente nos ponemos de acuerdo en un tema y me me ha hecho pensar esto cuando se aproxima el día de la columna internacional peloteamos un poco ideas ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que cada vez hay más menos relacionamiento internacional es decir en un momento en que cada país se encierra en sí mismo se cierra la frontera los organismos multilaterales no están funcionando a ver yo voy a poner un ejemplo que es muy elocuente para algunos estaba bien para una gran cantidad de gente era irritativo pero estábamos todos acostumbrados a que veíamos más por la televisión uruguaya Almagro que a Petro Valeschi y desde que empezó la pandemia yo no lo he visto más Almagro ni en la CNN en español ni en los canales uruguayos es decir todo el el propio secretario general de las Naciones Unidas a veces vemos justamente por la pandemia al director de la Organización Mundial de la Salud las relaciones internacionales han quedado reducidas a un mínimo necesario bueno sin embargo esta semana fue una semana donde tres países muy importantes uno el más importante de la región y los otros dos dos de los tres o cuatro más importantes del mundo han tenido a raíz de la pandemia situaciones que empiezan a repercutir ya no en cómo se perfila ese país para después de la pandemia en el escenario internacional sino en el ámbito interno ayer el presidente este perdón el presidente Trump de Estados Unidos no 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 fue preyorativo fue un lapso de lengua el presidente Trump de Estados Unidos en un hecho sin precedentes en la historia su cuenta fue observada por la empresa Twitter le pidieron explicaciones sobre dos o tres manifestaciones yo veo que acá de vez en cuando pero tiene que ser algo muy grave acá en Uruguay cierran por una semana al presidente de Estados Unidos le hacen una observación ¿por qué? porque en el día de los caídos en las guerras de Estados Unidos fundamentalmente la primera y la segunda guerra mundial en Estados Unidos se llama Memorial Day el candidato de Joe Biden del partido demócrata fue tal como decía la invitación con una máscara sanitaria ¿verdad? con tapabocas y en su Twitter el presidente el presidente de los Estados Unidos saca una foto de Biden con el tapabocas y dice el mamarracho ridículo y otros términos despectivos a los cuales ni siquiera quiero referirme un hecho sin precedentes pero ¿qué es lo que está señalando esto? esta reacción yo llegué a ver algunos informativistas que tratan de mantener la mayor neutralidad unos mire si son simpatizantes o no del presidente Trump llegaron a guardar un silencio respetuoso después de la noticia y después dijeron literalmente el caso de Cooper el de la CNN en inglés dijo que hombre más chiquito y siguió adelante con el noticiero con bueno esto ¿qué es lo que nos está diciendo? en Estados Unidos no se sabe cuál va a ser su posicionamiento internacional mejor peor o igual antes que después de la pandemia ahora se sabe que ya está teniendo consecuencias políticas internas muy serias yo creo que de repente Biden no es el mejor candidato para un mundo que vota candidatos asistémicos pero hoy creo que tiene posibilidades de ganarle al presidente Trump por su manejo de la crisis sanitaria ayer incluso dijo una cosa muy curiosa que creo que en Estados Unidos cayó muy mal dijo que mala suerte tengo venía todo tan bien y ahora cayó la pandemia no es que mala suerte tiene la gente donde murieron ya casi que hoy están llegando a los 100.000 muertos sino él el desafortunado es él no las 100.000 familias que quedaron sin un integrante de la misma vivo bueno al mismo tiempo en Brasil bueno el presidente Bolsonaro se mofa quizás porque está en una situación interna complicada hace pocos días el ejército aclaró que no iba a dar un golpe de estado es muy grave en un país donde está consolidada la democracia el ejército no tiene que aclarar si va a dar un golpe de estado o no la aclaración demuestra que hay algo que está funcionando medio mal y entonces quizás para salir del paso de esas situaciones lo que motivó incluso la renuncia del ministro de salud pública justamente en este momento el presidente Bolsonaro boicotea todas las medidas sanitarias en una marcha que organiza el ministerio de salud pública pro tapabocas él va sin tapabocas y abraza a la gente le da un beso a las mujeres le da la mano y un abrazo en vez de saludar con el codo a los hombres y ha exhortado públicamente a no usar la máscara y el tercer ejemplo que ese sí podrá tener que ver quizás es muy difícil hacer futurismo no tanto con la situación interna sino con su eventual posicionamiento en el ámbito internacional es que China pasó a reconocer oficialmente que en Wuhan donde empezó la pandemia estaban experimentando con el virus coronavirus yo acá quiero y con esto termino Ale hacer una precisión porque muchas veces sobre todo en los noticieros no los periodistas uruguayos en general de habla hispana porque ahí hay un tema idiomático que se confunden dos cosas que son distintas el COVID-19 con el coronavirus el coronavirus es el virus que genera una gripe que se llama COVID-19 ¿qué quiere decir COVID-19? las iniciales de coronavirus la D es enfermedad en inglés y 19 el año donde apareció el primer caso entonces hasta ahora está demostrado que el coronavirus genera la gripe COVID-19 a lo mejor genera otras enfermedades entonces lo que dice China es sobre el COVID-19 no hicimos ningún experimento pero si es cierto yo digo un poco demasiado casualidad y hoy lo reconocen públicamente que en el laboratorio científico de Wuhan la ciudad donde aparecen los primeros casos de COVID-19 y desde donde se extiende hacia el resto del mundo se estaba experimentando con el virus que causó la enfermedad son tres señales me parecen tres países muy importantes en el mundo que en una columna internacional valía la pena mencionar mi querido Juan gracias por todo y nos reencontramos la próxima semana el miércoles que viene un abrazo muy grande ya volvemos con la mañana en camino de la mañana de la mañana ¡Gracias!